RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. En escena le madrugamos al 2021, por eso hemos abierto las inscripciones para la primera oferta de formación del próximo año. Desde el 13 hasta el 23 de noviembre se podrán realizar las inscripciones a través de la página www.sena.com.ar RTV Noticias. De la mañana, 6 minutos, hoy es martes 24 de noviembre del año 2020. Bienvenidos a nuestra información, a todo lo que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Saludamos inmediatamente a los compañeros, don Álvaro Valencia en los controles, William Cañadas, igualmente a don Rafael Galeano, Pedro Valdés y a Jairo Antonio Rivas, a quien saludamos aquí en el set. Y le contamos a nuestro presidente Jairo, de entrada, que el río a trato amaneció aquí en la primera bastante alto. Y no solamente, buenos diarios a Fede y a los compañeros, no solamente amaneció alto, sino que da la impresión que está aumentando su caudal. Así es que, atentos a lo que pueda pasar con la situación de la trato y seguramente otros ríos del departamento del Chocó. ¿Cómo me le juega en el día de ayer? Muy bien, señor, bien. Noche tranquila, amanecer un poco lluvioso, pero aquí estamos dispuestos a enfrentar la jornada noticiosa de este martes, que viene cargada de mucha información. Mucha información, Jairo. ¿Podemos iniciar, por ejemplo, con el tema de la Contralora? Sí, Riva Fede. Después de una espera de casi un año, casi un año, ya son que 10, 11 meses, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó se ha pronunciado en torno a la demanda en contra de la elección de Tatiana Valencia, Contralora General del Departamento del Chocó, y este ha sido favorable. Ha desestimado las pretensiones de la demanda el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y reafirma en su cargo para el año y un mes que le falta de pérdido a la doctora Valencia. Sí, sí. Recuerde usted que este pérdido es de transición, si se quiere, ¿no? De transición, sí. Dos años. Dos años. Les contaremos también del alcalde de Cantón de San Pablo y de Unión Panamericana quienes han ratificado en sus cargos. Sí, hombre. Esa es buena noticia para estos mandatarios que se bajan de alguna manera ese peso encima. No es lo mismo gobernar sin la presión de una decisión judicial pendiente que hacerlo con esta ya decidida, al menos en esta etapa. Sí, señor. Vamos a hablar también de cargos que le han imputado a 14 personas por el tema de las elecciones. Sí, señor. Esas fueron las famosas capturas de Lloró y Nobita. Desde hace ya una semana, que aquí lo informamos oportunamente, se estaba hablando de que lo habían dejado en libertad. La Fiscalía hizo lo que tenía que hacer, las órdenes de captura se han cumplido. Inicialmente le han imputado cargos, legalizaron captura, imputaron cargos y han decidido situación con libertad para esta persona, pero vinculadas al proceso penal. En los próximos días, se cree, la Fiscalía podría ya estar cerrando el proceso con el llamado a juicio a esta persona. Mire, se ha aprobado también por parte de MinCiencias, han aprobado 163 mil millones de pesos para construir y seguir promoviendo la productividad y competitividad en las regiones de este país. Buena noticia, si se quiere, para las regiones, pero escuché a la Ministra, leí el documento que se ha dado a conocer y hay una diferencia abismal, 53 proyectos, si no me equivoco, para la región Caribe y solo uno, para la región Pacífico. Eso depende de quiénes los consentan, de quiénes los aprueban, de quiénes los estudian. Va a ir a saber qué pasó allí, Luis Jafé, porque no se entiende. Un tema para las regiones, hay una diferencia tan abismal entre las dos regiones, la Caribe y la Pacífica. Sí, señor. Ahí sí quedamos, yo creo, quedé como que aquí, ¿esto cómo se come? Y me asaltaría la duda en el tema de la dependencia de esos recursos, porque usted sabe que aquí somos muy dados a presentar proyectos particulares, fundaciones. Habría que saber en detalle a quién estaba dirigido, si eran unos proyectos institucionales y particulares, podrían hacerlo, si era para entes territoriales. Habría que, para instituciones educativas, de nivel superior, de nivel... Habría que saber, digamos, todos los detalles de la convocatoria de Luis Jafé, porque la verdad se dice que en el resultado, a mí me queda, es una enorme preocupación, 53, reitero, si no me equivoco, para la región Caribe, uno para la Pacífica. Sí, señor. Una goleada nos metieron ahí. Goleada, eso fue peor que lo que hizo Ecuador con nosotros. Total. Mire, el Consejo Comunitario Mayor de Ismigna y del medio San Juan, Cocomisa, ha entregado ayudas también humanitarias a los pobladores de la jurisdicción de ellos. ¿Se trata de 918 ayudas consistentes en mercados y elementos de bioseguridad? Lo que habíamos dicho ayer, Luis Jafé, esta es una etapa en donde todo el mundo quiere colaborar, y eso está bien, lo ha hecho ahora el Consejo Comunitario. Insistimos en la necesidad de que alguien canalice, alguien pueda asumir todas estas ayudas, digamos que no se hicieran tan individualmente, para poderle garantizar en el tiempo alimentación a los danificados. Sí. Porque es que, mire, por todos lados aparece ayuda, Luis Jafé, pero ¿quién está midiendo lo que pueda pasar a la vuelta de unos días? Mire, y esas ayudas son guardando las proporciones, como cuando se produce una noticia de impacto, que a medida que va pasando los días, va mermando también la información frente a ese tema. Es algo parecido, como le digo, guardando las proporciones, porque cuando ocurre el hecho, cuando ocurre la tragedia, la verdad es que sí, si hay mucha colaboración de la gente, pero lo que usted decía ayer, hay que hacerlo proporcionalmente. Claro, está para que se pueda sostener en el tiempo. Porque si no se gastan todo lo que les han dado. Claro, es como cuando usted hace el mercadito y lo calcula, este mercado me tiene que durar 15 días, pero le llegó un grupo de amigos al apartamento y se emparrandó y se... Cuando estaba en la nevera, cuando le pasa el guayabo, y entonces el mercado que era para 15 días, se fue en la noche o en el fin de semana, de farra con los amigos. Como el compañero que usted estuvo aquí. Ah, claro, 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 claro. Tal cual. Se gastaba todo el mismo día. Exactamente, tal cual. Mire, la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo, ha hecho un requerimiento, una solicitud de información por el pago de salarios a los trabajadores del Hospital La Nueva S Departamental San Francisco de Asís. El requerimiento es para el gerente interventor de que dé explicaciones, el placer hasta ayer, lunes, para que dé explicaciones del por qué no se les ha pagado a los empleados, cuánto les están adeudando y cuáles son las vías que tiene para el pago de esos dineros. Y finalmente lo combina que en el corto tiempo, en el menor tiempo posible, cancele lo que les ha deudado a los trabajadores. Creo que está demora la Procuraduría de este tipo de pronunciamiento, pero más allá de combinarlo, el paso siguiente debería ser una investigación de qué es lo que está pasando realmente hacia el interior del Hospital San Francisco de Asís, que los empleados son los más perjudicados. Sí, mire Jairo, ya hablando también del tema político, pasando a otra información, vuelve y juega el tema de la novela de la elección aquí en Quibdó. Hay un comunicado, una carta que ha hecho el excandidato Jaros Mosquera, ¿no? A ver, hombre, la novela esa, como usted lo dice, de la elección, más que la elección, es la situación particular de Jaros Mosquera Regifo, que ha sacado un comunicado donde ha vuelto a poner de presente las amenazas que tendría en contra de su vida, a raíz de las denuncias que habría hecho de algunas irregularidades que se habrían presentado en las elecciones de octubre del año anterior que determinó que Martín Sánchez Valencia fuera el alcalde de Quibdó y él, uno de los perdedores de esas elecciones. Todo parece indicar que en las últimas horas, pensé que ya lo había hecho en días anteriores, pero ayer vimos la imagen, no sé si la imagen corresponda al día de ayer, o sea, es una imagen vieja, le tocó salir de la ciudad a Jaros Mosquera Regifo, dice él, producto de las amenazas que tiene en contra de su vida. Ha enseñado también unas imágenes de Luis Rafael, de su señora madre enferma. Y aún con todo eso, le habría tocado a él salir de la ciudad. O sea, que es una situación compleja la que está viviendo el excandidato a la alcaldía de Quibdó, Jaros Mosquera Regifo. Jairo, ¿y qué es lo que está pasando en el Alto Baudó con los líderes sociales? Que parece que hay uno herido, parece que trasladaron tres en helicóptero. Luis Rafael, tema complejo el del Alto Baudó no es de ahora. Esto porque ayer se materializó el traslado de estos tres líderes, pero recuerde usted que desde hace ya un buen tiempo, ni siquiera de este año, sino en años anteriores, allá hay una situación difícil de orden público. parece que hay una disputa feroz por el territorio. Todo parece indicar que media en esa disputa la situación de drogas en el Alto Baudó, que estaría llevando a amenazas a líderes sociales, a maestros, a docentes. Y en este caso son tres que han sido sacados urgentemente por parte de las autoridades con destino a esta capital, uno de ellos herido de alguna consideración. Bastante delicada la situación en el Alto Baudó. Muy grave, muy grave. Y no es de ahora. Exactamente, no es de ahora. El Alto Baudó tiene una historia ya, digamos, compañeja de problemas de orden público. Pero hay información... Recuerde que allá alcaldes han tenido su vida comprometida. Sí, recuerde usted a Misael Soto. Misael Soto, Córdoba. Lo que también sucedió con el alcalde... Lo que está pasando hoy con Tulio Mosquera. Tulio Mosquera, sí. Está secuestrado hace ya meses. Ya cumplió el año, ¿no? Sí, ya lo cumplió en octubre. Exactamente. Días antes de las elecciones. Exactamente. Así es que muy compleja la situación del Alto Baudó. Mire, vuelve a ser noticia el municipio de Vallazolano. ¿Ha habido una limpieza en el río Gella? ¿Ha habido limpieza en los manglares? Y esta es una actividad que ha desarrollado la administración municipal. Esta es una limpieza al manglar ahí muy cerca. Ahí prácticamente en la cabecera municipal, en Ciudad Mutis y Luis Jafet. Esta es la sala cuna, digamos, de los productos del mar. Y entonces para su conservación, para que ese proceso se pueda cumplir sin dilaciones, se ha emprendido esta limpieza. Han sacado plásticos, botellas, todos los desechos que nosotros, los humanos, lanzamos a los cuerpos de agua y que finalmente van a terminar en el mar y terminan afectando esto que es vida, el manglar. Sí, señor. ¿Alguna otra información mientras vamos a nuestro primer corte, Jairo? No, señor. A ver, hombre. ¿Hoy es qué, 25? 20. 24, ¿no? 24. Para el 20. Vamos a un mes del 24 de Navidad. Sí, hombre. Sí. Dos daticos antes de ir al cierre. El 28 debe estar aquí el presidente de la República, porque se estaba especulando con que vendría antes, en el transcurso de esta semana, entre hoy y mañana estaban hablando, pero la información que tenemos confirmada de la presencia del presidente es para el 28, que entiende, es sábado, ¿no? Sí, el 28 es el tema puntual del presidente, es el tema de la reactivación económica. Viene a mirar el tema de la reactivación económica, supongo yo que hará un balance con las autoridades departamentales y locales de la situación invernal en el departamento y hará algunos anuncios, supongo también, de cómo se van a recuperar esos pueblos que han sido gravemente afectados por la ola invernal. Y otra información, Lijafra, antes de ir al corte, y es que hoy se están cumpliendo cuatro años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de la FARC. Sí, señor. Yo le voy a regalar otra noticia de último momento. Y sería bueno preguntarnos, esa firma, ese acuerdo tan cuestionado, tan diripendiado por algunos, defendido a muerte por otros, ese acuerdo particularmente al Chocó, ¿nos ha servido o no nos ha servido? Seguramente no. Yo creo que... O sabrán también quienes han estado inmersos también en... No, yo creería, sin lugar a duda, diría a boca llena que sí. No es lo mismo... ¿Usted tiene información de la guerrilla de la FARC en el Chocó? ¿Usted tiene información de la guerrilla de la FARC en el Chocó? No se da, pero... Bueno, ese ya es un elemento positivo, porque usted como periodista, no hay informaciones de una guerrilla de un cuerpo al margen de la ley, que estuvo al margen de la ley, eso ya es positivo, porque antes estaba en la agenda noticiosa. Sí, recuerdo usted que tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los líderes cuando estábamos en el paso por Caracol Radio. Bencos, ¿no? ¿Bencos viejo? Sí. No, y aquí... Y después hablamos con... Sigamos hablando en varias ocasiones, en otros medios también con él, pero a ver, Luis Jafé, ellos se quejan hoy de lo que está pasando con ellos. Pero el acuerdo como tal para el Chocó tuvo que ser positivo. Distinto es que el Estado no haya hecho lo que tenía que hacer y esos sitios que estaban ocupados por la guerrilla de la FARC nos hayan dejado libres, sin ocupación del Estado, y se hayan apropiado la guerrilla de la ELN, porque acá, hasta donde entiendo, no hay todavía identificada disidencia de la FARC en el Chocó. O sea, que tiene que ser positivo el acuerdo de paz para el Chocó. Sí, señor, en nuestro caso. Era para el Chocó que lo estaba planteando. Para el país la discusión es demasiado amplia, entonces que la haga el país. Centrémonos en las cosas del Chocó. Yo pregunto, ¿es positivo o no positivo el acuerdo de paz para el Chocó cuatro años después? Jairo, me da tristeza cerrar este primer bloque con una información un poco triste, hombre. A ver. Acabo de recibir unas fotografías de nuestro compañero César Córdoba con responsabilidad de RCN. No sé si las tenga ya ahí a la mano, Álvaro. Nuevamente se ha inundado Boraudo. Ah, caray. Es que el tema de Boraudo, sí, Luis Jafé, es para... Sí, es una repetición de la... Repetida, era de la historia. Sí, sí, señor. Cada vez que llueva, cada vez que haya un aumento medianamente considerable del caudal del río Trato, va a pasar esto en Boraudo. Lo de Boraudo sí es... Y nada que hacer, hasta que no se reubique ese poblado, nada que hacer, vamos a registrar esto una y otra vez. Y ya están evacuando las familias. Por eso, mire, luego de esta primera pausa, vamos a mostrar lo que hicimos el sábado en Boraudo. Mucha gente, como lo hemos anotado ayer, mucha colaboración, mucho respaldo para ellos, pero que finalmente hoy están inundados nuevamente. Pero, o sea, ¿se da cuenta lo que se estaba planteando ayer? Sí. ¿Usted entrega esa ayuda el sábado? Todo el mundo contento, maravilloso, gran gesto, y viene de estas situaciones donde seguramente se ha puesto otra vez en riesgo lo poquito que tenían. Bastante triste la información hoy, hombre, con el tema de Boraudo, donde vuelvo y repito, mucha gente estuvo y algunas fundaciones estuvieron presentes el sábado anterior. Déjame utilizar un mecanismo que no es el idóneo, pero que no nos queda otra salida. Si alguien de los amigos de RTV que nos sigue permanentemente o que casualmente está viendo hoy y tiene algún contacto con el alcalde de Lloró, por favor, que este medio lo requiere para que nos hable de la situación de su municipio. Por ejemplo, cómo está hoy Lloró, cómo están haciendo para salir de la crisis que están afrontando como consecuencia de la ola invernal. Usted tiene un amigo que tiene contacto casi que permanente con el alcalde de Lloró, pero muy poco con la hora. Ya no es amigo mío. Siete de la mañana, 23 minutos, Álvaro, nos vamos a nuestro primer corte. ¡Siete de la mañana! La firma JCF informa que se han reiniciado los trabajos de alcantarillado en la carrera sexta entre las calles 30 y 31, además de la calle 31 entre las carreras sexta y quinta. Se solicita a los usuarios del transporte público y particular tomar los desvíos programados por la carrera octava al barrio Tomás Pérez con destino a la zona norte. Igualmente se le informa que las calles 31 entre carreras quinta y sexta estará habilitada en un solo carril en doble sentido. La empresa JCF solicita a los usuarios el respeto a las medidas tomadas por estas obras y el respeto por quienes trabajan para el bienestar de Quibdó y de todos. Ortopédicos del Pacífico Somos instrumentos de Dios Buscando promover, promocionar y fortalecer los negocios que tienen como base el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de la región, Code Chocó a través de la ventanilla Emprendimientos Verdes desde el 2019 abrió las puertas de la primera sala de exhibición de negocios verdes del Chocó en la que cerca de 100 emprendimientos con una oferta de 500 productos le aportaron al crecimiento económico, social y cultural del territorio. Esta estrategia piloto cerró sus puertas en diciembre del año pasado para reinventarse y aperturar con una nueva cara en el 2020 en la que con el apoyo de las instituciones de la región, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las comunidades se pueda consolidar una vitrina comercial para la visibilización permanente de los negocios verdes e inclusivos. Hoy le presentamos la sala de exhibición de negocios verdes una sala que se ha logrado con todo el fruto del trabajo de todos los emprendedores del departamento del Chocó los cuales se han organizado para darle al público una muestra de sus productos. Queremos comunicarle a los empresarios al Honorable Consejo Directivo de Coechocó a los miembros de la Mesa Interinstitucional de Negocios Verdes y a la comunidad en general de que nos estamos preparando para reabrir en el mes de noviembre la sala de exhibición de Negocios Verdes. La sala de exhibición es un espacio que reúne toda la cultura y la biodiversidad de la región donde se ofrecerán todos los bienes y servicios que generan impactos ambientales positivos desarrollando buenas prácticas ambientales sociales y económicas con un enfoque de desarrollo sostenible en su ciclo de vida. La tienda estará ubicada en la carrera primera número 2418 frente al malecón de Quibdó y allí podrá encontrar diferentes productos bajo las categorías de artesanías, alimentos, bebidas culturales, cosmética, aseo, moda, turismo, entre otros. Esperamos a toda la comunidad chocuana y colombiana a que nos visite. Lo invitamos a que consuman productos verdes y tengan actividades amigables con el medio ambiente. Seguimos aportándole al fortalecimiento de las iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo sostenible de la región. RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias